Hoy quiero escuchar tu voz mirar, tus ojos de cristal, y ver tus labios sonreír y tocar, tu pelo así. Hoy quiero acariciar tu piel y divulgarme más que ayer, y darme cuenta que eres tú en lo actual, la única mujer. Y perderme en el tiempo, jugar con tu figura, mirar no solos tú y yo, vivir de nuestro amor. Y detener el tiempo, pintar una aventura, un mundo solo de los dos, y nada alrededor. Déjame pensar que hoy tu voz, se timbra en mi color, y es como un instrumento más, suena en mi canción. Y perderme en el tiempo, jugar con tu figura, mirar no solos tú y yo, vivir de nuestro amor. Y detener el tiempo, pintar una aventura, un mundo solo de los dos, y nada alrededor. Vivir en ti, vivir en ti, con tu calor, sin pronunciar más un adiós, y ser feliz, por el placer de sonreír. Hoy quiero seguir, viviendo en ti, hoy quiero escuchar tu voz, mirar, tus ojos de cristal, y ver tus labios sonreír, tocar, tu pelo así. Y perderme en ti, y perderme en el tiempo, jugar con tu figura, mirar no solos tú y yo, vivir de nuestro amor. Vivir en ti, vivir en ti, vivir en ti, con tu calor, sin pronunciar más un adiós, y ser feliz, por el placer de sonreír. Quiero seguir, quiero seguir, viviendo en ti.